Para mí esto no es lejos, para mí esto es casa. Primero, casi me he emocionado decirlo, pero mi padre que murió hace dos años siempre se operaba aquí. Estamos a las puertas de la Navidad. Estaréis todos preparando la casa, el malo, haciendo el cierre del año en las empresas, con un trajín tremendo, con mucho lío, y os preguntaréis, y ahora llega a estas alturas de la vida a hablarnos de libertad brillosa. ¿Por qué? Como parece que pinta. Pues es que pinta, vosotros el día 24 por la noche elegiréis la misa de gallo, podréis elegir a qué iglesia vais el 25 a celebrar la Navidad, pero es que hay, millones de personas en el mundo, millones, ¿eh?, que no van a poder celebrar la Navidad de libertad. La noche, el gallo, o que si van, a lo mejor les ponen un bombazo y mueren ese día. Ese es uno de los motivos por los que hoy habla la noción tan licosa. Y otro es porque, lo he dicho, estamos muy cómodos, muy tranquilos, nos fijamos, a veces dicen, no, la libertad, pero no tenemos ni la más remota idea, yo la primera hasta que no me metí a fondo en el tema, de lo que supone y de lo que implica la libertad religiosa y qué cantidad de derechos cuelgan y están bajo el paraguas de la libertad religiosa. Es impresionante. Voy a ver si consigo, quiero irme a eso, la libertad religiosa. Es el derecho, primero es un derecho, es un derecho que está reconocido en nuestra Constitución en el artículo 14, es un derecho que está reconocido en el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos, que lo tenemos aquí, ¿vale? Lo dicho, la Constitución Española lo reconoce en el artículo 14, la Declaración de Derechos Humanos en su artículo 18, en el 2011 el Consejo de Ministros de la Unión Europea condenó la persecución a los cristianos, pero vamos a ver qué es la libertad religiosa, porque tiene vida, ¿eh? Bueno, primero es el derecho a tener, yo tengo, a tener, a mantener y a cambiar de creencia espiritual. Tener, tener fe, mantener, poder mantenerla, sin nadie que me obligue o a renunciar a ella o a cambiar, y a cambiar, el derecho a cambiar de religión si quiero. Por ejemplo, pues en la India, todo nacido en la India se considera hindú y sí, y no pueden cambiar, no tienen derecho a cambiar de religión, a ninguna. Bueno, este derecho tiene que poder ser expresado libremente, expresado libremente, tanto en público como en privado, de forma individual y colectiva. Vamos a pararnos aquí un poquito porque tiene, ya aquí empezamos a tocar materia. En público como en privado. No le suena esa frase que oímos últimamente de, no, la religión es algo de para privado, no, la religión en la iglesia, no, la religión en tu casa, no, no, no. Ni la Constitución, ni los derechos humanos es un derecho que tiene que poder ser expresado libremente en público y en privado, individual y colectivamente, sin forzar la conciencia de las personas y sin que ello, la práctica de tu religión suponga una discriminación de ningún tipo. Ninguno. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Acuérdense, en privado y en público. Tener fe, mantenerla y cambiar, eso también permite no tenerla. Ahí está la libertad liciosa. Puedo no tenerla, puedo tenerla, puedo mantenerla sin que nadie me obligue a renunciar a ella y puedo cambiarla si quiero. Eso es el derecho a la libertad liciosa y expresarla públicamente en público y en privado. Es un derecho raíz, es un derecho primario, inalienable. Les voy a leer una frase de Benedicto XVI en, cuando digo, el 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, que dice así, la dignidad de todo hombre solo está verdaderamente garantizada cuando todos sus derechos fundamentales estén reconocidos, defendidos y promovidos y estén a su vez fundamentados en Dios. Y hay un director de una agencia internacional de noticias muy importante, de Asia News, que dice una cosa muy muy interesante, que es que es necesario defender la libertad liciosa porque es la prueba de que todos los demás derechos humanos están en vigor. Si no hay libertad religiosa, antes o después, no habrá y empieza a hacer una lista de libertades que se perderán a raíz de la pérdida de la libertad religiosa. Ya les digo que es un derecho raíz, primario, inalienable. ¿Y qué es lo que supone la libertad religiosa? Hemos dicho que hay derechos privados y públicos. Les voy a hablar solo de los privados porque les va a sorprender algunos derechos de los que cuelgan y cuelgan de la libertad religiosa. Por ejemplo, el primero es de cajón. Es la libertad de adherirse o no a una fe y a la comunidad de esa fe. Es el derecho a la libertad religiosa. Es el derecho, la libertad religiosa es el derecho a realizar individual o colectivamente, en privado o en público, actos de culto. Recuerdo una cubana que vino hace diez años y la llevé a la misa de la Almudena a Madrid y la pobre mujer no daba crédito. No daba, o sea, porque luego la procesión, o sea, no daba crédito a lo que estaba viendo. Pero ¿cómo? Por la calle, por la calle. Sí, por la calle. ¿Y procesionáis por la calle? Nunca, esto es imposible, esto es imposible. Libertad a realizar individual y colectivamente, en privado o en público, actos de culto. Aquí llega un punto que a muchos de ustedes, como padres, abuelos de familia, les va a sonar. ¿Qué es la libertad religiosa? ¿Qué incluye la libertad religiosa? La libertad de los padres para educar a sus hijos en la fe que rige su vida. La libertad de los padres para educar a sus hijos en las creencias que dan fundamento a su vida, en la libertad de acudir a enseñanza de catequesis. Eso está dentro de la libertad religiosa. Poder educar a nuestros hijos en las creencias que fundamentan nuestra vida. Fíjense si no es importante. ¿Qué está dentro de la libertad religiosa también? La libertad de las familias para elegir las escuelas que garanticen la educación de sus hijos sin sufrir cargas suplementarias que las hagan imposible. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Qué significa? Que el Estado como gran administrador de la casa común tendría que garantizar que si yo quiero mandar a mis hijos y que les enseñen mi credo, eso sea posible y no tenga que pagar un plus o no tenga que irse a una escuela concertada o a una privada porque no me lo garantizan. Les vuelvo a repetir, libertad de las familias para elegir las escuelas que garanticen la educación de sus hijos sin sufrir cargas suplementarias que impidan el hecho de esta libertad. Otra libertad que les va a sonar muchísimo, que también pende de la libertad religiosa. Libertad para beneficiarse de la asistencia religiosa en cualquier lugar, sobre todo, residencias sanitarias, públicas, privadas, clínicas, hospitales, cuarteles militares, servicios obligatorios del Estado y la prisión. Eso está dentro de la libertad religiosa, que a mí me pueda atender un sacerdote si yo quiero la unción o tener culto en ese hospital. Por ejemplo, el padre Gaetán, que usted ha dicho que vino aquí, él está en el clínico de Madrid y es, claro, es un hombre de tal sufrimiento y de tal que no se puede imaginar la humanidad que tiene cuando se acerca a los enfermos. Ha visto tanto, ha sufrido tanto, tiene tal humanidad que ese hombre derrocha amor y comprensión. Luego, ¿qué está también dentro de la libertad religiosa? La libertad de no ser obligado a realizar actos contrarios a mi fe. Y también, otra cosa que está dentro de la libertad religiosa, es la libertad para no sufrir, por razones de fe religiosa, limitaciones o discriminaciones respecto a los demás ciudadanos. Hay muchos países en los que si uno procesa una fe determinada o no profesa la religión del Estado, no puede acceder a cargos públicos, no puede acceder a trabajos dignos. Por ejemplo, los cristianos en Pakistán están abocados a ser constructores de ladrillos, siempre en barro, van de un sitio para otro, son los más pobres de los más pobres, porque no tienen derecho a ir al colegio con los demás, a sentarse con los demás. Son como intocables. Generar impureza al que está con ellos y no tienen derecho a ningún tipo de trabajo digno. Como les he dicho, el derecho de conciencia y de religión, que es un derecho primario y inalienable de la persona, y en la medida que atañe a lo más íntimo de la persona, es la razón de ser el resto de los derechos. Y les voy a decir una cosa. Es un derecho que no se pierde de la noche a la mañana. O sea, no es de ¡ay! Estamos libertad litosa. Miren, no. Esto es como una casa. Yo estoy en mi casa. Y de repente me quitan una teja. Quitad esa cruz. Y me corro un poquito por no molestar. ¿A qué ves? Y de repente me quitan otra teja. Ahí no puedes decir eso. Y me corro un poquito para no molestar. Otro poquito. Y me van quitando otra teja. Y yo me voy acomodando. Me voy corriendo una esquina. Me voy corriendo a la otra. Y de repente, de la noche a la mañana, me han quitado todas las tejas del tejado. Y estoy al aire libre y al intemperie. Sin nada que me proteja. Así se pierde la libertad religiosa. No de la noche a la mañana. Sino con pequeñas indicadores. Con pequeñas renuncias. Que de repente te van dejando al intemperie. Ahora, hace... Ah, sí, sí, sí. El día 22 de noviembre presentamos a nivel internacional el informe de libertad religiosa en el mundo que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Lo presentamos al mismo tiempo en Nueva York, en Madrid, en Israel, en Roma, en Madrid. Es un informe de muchísimo prestigio porque analiza 196 países y absolutamente todas las religiones. Tengo que decirles que hay otro informe muy bueno que es el del Congreso de los Estados Unidos de los protestantes en un informe que se llama Open 2, pero es que ese es más limitado porque solo estudia a los cristianos y en unos cuantos países. Con lo cual, y entonces, toda la información que sacamos es sobre el terreno. que se analiza, se pasa también por las nunciaturas y tenemos unas conclusiones que les voy a ir mostrando. Pero que no quiero que se sientan abrumados o apachurrados por ellas porque al final hay esperanza. Es que van a empezar a ver cosas y no quiero que digan ¡Uf! Está catastrofista. No, no, no. O sea, es un informe y ya veremos. A ver. 61% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad vitosa. Tan duro, pero tan cierto. Hay 21 países en los que se sufre persecución. Ahora les voy a explicar quédense con esos colores porque luego en el poquito que tienen lo verán, ¿no? El rojo, el naranja. Yo les voy a explicar la diferencia entre persecución y discriminación. Hay 21 países en los que se sufre persecución y 17 en los que se sufre discriminación. Esto es muy importante que lo sepan para que luego hablemos con propiedad. ¿Es que en España no hay libertad religiosa? No. Sí la hay. Otra cosa es que haya indicios que nos digan que me están quitando una teja y que me están quitando otra teja. Pero sí la hay porque hay un derecho al que tengo un recurro. ¿Cuáles son los países a qué llamamos persecución? Pues para que se hagan idea. Países donde hay campañas activas para exterminar, o sea, exterminar, asesinar, no dejar ni uno, expulsar, someter a personas de una religión determinada. Y esa campaña la hace el Estado o grupos organizados. Primera característica de la persecución. La siguiente. Las víctimas son asesinadas, desposividas de todo, legalmente. ¿Es legal? En los países donde hay persecución es legal, asesinar a las personas que tienen una determinada fe, desposividas de todo, qué tal las casas, qué tal es todo. Y la persecución no es puntual en momentos determinados, sino que es sistemática, siempre. Y las víctimas, ¿qué les pasa? Pues son asesinatos, expropiaciones, robos, deportaciones, conversiones forzosas, acusaciones de blasfemia, todo legalmente. En los países donde hay persecución, esas minorías no pueden recurrir al Estado porque es legal. O sea, no tienen defensa. Son delitos que nunca son castigados. Los países donde hay discriminación, la discriminación consiste en que las leyes marginan a un grupo social determinado por su religión, que les limitan el acceso laboral o a cargos públicos, pues como le contó la India. Les prohíben comprar o reparar. Tú no puedes comprar una casa o no puedes arreglar si ya la tienes. Tienes prohibido vivir en un barrio determinado. Tienes prohibido llevar símbolos religiosos de tu religión. Y aquí tienes una pequeña lucecita porque aunque no puedes recurrir a tu país legalmente, porque todo eso es legal, sí puedes recurrir al derecho internacional. Entonces, y luego, hay países en los que se cometen violaciones importantes. Hay países donde se cometen que no están en el caso de persecución o en el caso de discriminación sistemática, pero donde hay violaciones importantes del derecho a la libertad religiosa. Y hay otros países donde se está levantando la voz de alarma porque están, como les decía yo, empezando a quitar las cejas. Hay 18 países en los que se ha agravado la situación de la libertad religiosa. En el 11% de los países donde persecución se ha agravado y en el 9% de los países donde hay discriminación. Y ahora llega nuestro famoso mapa. Los países en rojo son países de persecución, los países en naranja son países de discriminación y hay algún país que creemos debiera estar pintado otro color y queremos preguntar al comité por qué no lo está o qué circunstancias son las que ya han dicho que no lo estén. pero claro el panorama ¿cuál es la evolución de la libertad religiosa desde el 2016? Háganse a la idea de que esto terminó en el 2017. Este último año 2018 lo han editado. toda la información todo lo que ha pasado en este último año no está recogido. Por ejemplo el acuerdo de la Santa Sede con China no está recogido. Entonces países que han bajado en cuanto a libertad religiosa. Uno importantísimo la India. La India como les he contado antes es el gobierno Sanipoder es un gobierno nacionalista radical nacionalista que considera que toda persona nacida en la India es hindú y que además han creado una ley de anticonversión y está prohibido convertirse. De hecho por ejemplo en las iglesias aparecen gente del Estado a preguntar por casualidad cuántos bautismos ha habido ¿cuántos? Ninguno 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 no está habiendo cientos pero no lo pueden no lo pueden contar hay varios estados de la India donde dice esa ley anticonversión donde por ejemplo un obispo me contaba que que él no tenía derecho a tener cuenta corriente que para que la madre Teresa Calcuta fuera a verles tuvieron que meterla por el estado de al lado por carretera en un jeep porque no le permitían entrar es un país que la gente ve la parte positiva de la riqueza toda la parte del desarrollo tecnológico el desarrollo económico pero lo que no se ve porque es todo muy insutil es la parte del retroceso tan brutal de libertad religiosa y en el caso de China pues estamos un poco a la espera del devenir de lo que va a dar de sí el convenio el acuerdo con la Santa Sede luego países en los que ha mejorado Irak Irak porque acabó la guerra porque había en la llanura de Nini que es lo que llaman el valle de los cristianos había 19.000 familias antes de empezar la guerra no han vuelto todas pero ya han vuelto 9.000 familias ya de las 14.000 casas que había por construir ya hay prácticamente 6.000 que están reconstruidas con lo cual Irak está en proceso de reconstrucción y en proceso de vuelta ahora les voy a decir una cosa me impresionó muchísimo el año pasado antes de empezar todo el proceso de reconstrucción en Roma en el Vaticano se hizo una convención internacional con todos los embajadores que el arcibispo sacó que muy duramente les miró a todos y les dijo basta ya queremos la paz déjenos tranquilos tenemos derecho a volver a nuestra casa queremos volver a nuestra casa es nuestra tierra y no se metan básicamente les decían déjenos muy duro muy dicho estos días que está aquí el arzobispo exilocatólico de Alepo le estoy oyendo hablar en los mismos términos todavía no ha terminado del todo la guerra en Siria pero por ejemplo en Alepo que es una ciudad imagínense ustedes de 5 mil que era antes de la guerra 5 millones de habitantes inmensa pues esa ciudad de 5 millones de habitantes pasó 5 años de guerra sin luz sin gas sin calefacción sin comida sin nada y él se quedó ahí con los suyos ayer hace 2 años liberaron la ciudad y ya están estamos empezando lo primero que hicimos ahí fue su existencia para que puedan comer porque es que era una ciudad rica muy rica y gente muy trabajadora pero lo perdieron todo entonces lo primero que empezamos es mandar alimentos leche para los niños para que tuvieran vivir lo sorprendente de los sirios les contaré luego porque ellos no se quisieron o sea aún no se fueron por la guerra pero muchísimos se quedaron en Alepo no quisieron irse a su ciudad y lo que necesitaban era ayuda para poder vivir y ahora y alimentos y ahora se les acabaron hasta las velas y ahora estamos empezando a reconstruir las casas las iglesias la catedral ya está construida pero la guerra no ha terminado todavía hay un grupo de taes de terroristas que están que están que están activos que tienen que terminar con ello pero hay un problema que no nos engañemos todos estos señores perdón todos estos terroristas que han estado en Irak que han estado en Siria digamos que tienen que hacer algo se van a otro lado no desaparecen y están viéndose al cinturón de África donde se está generando una situación durísima dificilísima no hay nada más que oír hablar por ejemplo a un señor Aguirre que le acabamos de entregar que es el premio de la libertad religiosa la dureza de lo que están sufriendo también denuncia las potencias internacionales y lo que dice nuestro problema es lo que hay en nuestro suelo la riqueza que nos quieren unos y otros y entonces hay un verdaderamente esa zona ahora esta serie muy esto aquí y que pasa en Europa nosotros hasta ahora en nuestro informe se que empezó básicamente lo que podía salir era la Europa del Este en algunos casos pero no salía a Europa y ahora ha empezado a aparecer Europa por dos motivos el primero por el aumento de los atentados acuérdense pues Bruselas París Barcelona Londres y luego por otro motivo porque como les he dicho analizamos la libertad religiosa y la situación de todas las elecciones y en Europa se está generando un aumento de la islamofobia sí o sea está ocurriendo y tenemos que decirlo pero ¿quién ataca? o sea ¿cuáles son los peligros de la libertad religiosa? ¿por qué? ¿cuáles son los grandes males? son tres el primero el radicalismo islámico hay 22 países donde el régimen es de islamismo radical en el que viven un millón 337 mil personas ese es bajo ese régimen bajo ese régimen de islamismo radical ese es uno de los problemas otro problema otra fuente de ataque a la libertad religiosa son los estados autoritarios Corea del Norte Cuba China son ocho países fundamentalmente entre ellos hay un millón o sea mil setecientos millones de personas y por ejemplo Corea del Norte recuerdo una señora coreana a la que no se le iba la sonrisa de la cara que yo no sabía cómo era posible que no se le fuera la sonrisa que había estado diez veces en diez campos de concentración distintos que ella decía que no sabía que su madre era cristiana porque su madre solo que no se lo podían contar porque el único Dios era el poder el poder que no existía la palabra amor y que ella solo le decía miraba al cielo y le decía pídeselo al cielo díselo al cielo háblale al cielo los padres no le pueden hablar de Dios de ningún Dios a sus hijos porque un niño pequeño como ustedes saben lo suelta todo y lo larga todo con lo cual si se lo cuenta ese niño pone en peligro a sus padres a sus abuelos ella nunca descubrió hasta el que hago el mayor que sus padres eran cristianos y no supo o sea y su marido lo era y su marido murió en la cárcel y le hizo un recadito que la sigue de misión y ella siguió siguió su misión entonces por ejemplo contaba que contaba como era el campo en concentración como la oración la hacían en lo que era supuestamente un cuarto de baño de un tribunante como era tan tribunante y no entraba nadie que para poder rezar salía por enterrados bajo cero a la calle para poder rezar que en Corea del Sur había por cada habitante dos espías de Corea del Norte nos pidió o sea por ejemplo no pudimos hacerle fotos en España no pudimos hacerle fotos no pudimos hacerle nada no pudimos decir su nombre nada porque todavía tiene familia allí claro y una la vez con esa sonrisa yo me quedé y el tercer el tercer motivo de pérdida de libertad religiosa son los ultranacionalismos como por ejemplo les he contado la línea entonces hay 1470 millones de personas que viven en ese régimen pero en Occidente ¿qué nos pasa? pues nos pasa por ejemplo no es ninguno de los tres casos pero nos tenemos pequeños indicios de que la libertad religiosa se resiente o está en peligro hay como una lista de cuestiones que cada vez que una falta le das un tic y dices uy uy entonces por ejemplo en aras de la libertad de expresión pues se admite la ofensa la blasfemia o por ejemplo se quiere eliminar el delito de odio o por ejemplo todo el tema de la educación de las cruces en los hospitales o en las aulas de la religión lo sorprendente para que se hagan idea es que el turismo de Alepo ayer me mandó unas fotos de Alepo que es una ciudad musulmana completamente decorada de navidad todas las calles las luces todo ellos lo que pasa es que ellos como dijo como él decía ellos llevan dos mil años conviviendo cosa que hay mucha gente que no que no entiende muy bien pero y estas son las cifras hay 178 millones de cristianos que viven en países con discriminación 327 millones de cristianos viven en países donde hay persecución se puede decir que uno de cada cinco cristianos en el mundo viven en países donde hay persecución pero la verdad la verdad de las verdades es que yo no me quiero quedar con esos datos hay que contarlos para eso están uno de nuestros tres nuestros tres pilares son la oración porque los cristianos siempre nos dicen rezar por nosotros no nos olvidéis rezar por nosotros el segundo es la información contarle al mundo lo que está pasando porque hay cosas por ejemplo un señor Aguirre de la República Centroafricana decía cuando escuchéis hablar de la República Centroafricana en un medio de comunicación en mi caso no están contando lo que de verdad está pasando o por ejemplo nuestro arzobispo sirio lo mismo ah, esto no había no ido a hablar de ello claro, no lo cuentan pero nuestra misión es contar lo que pasa que se sepa lo que pasa y luego la parte la parte de ayuda de ayuda económica pero yo no quiero terminar no quiero terminar sin dar esperanza porque la persecución religiosa no se vence con otra persecución en signo contrario sino con perdón con perdón es el perdón es el amor el que rompe los esquemas y el que conquista el corazón y yo aquí soy no soy el padre de Gaetano soy testigo de los testigos y le voy a decir que es posible Monseñor Chava ayer contaba que después de cinco años viendo las atrocidades que ha visto recibiendo madres a las que les han asesinado a sus hijos a sus maridos viudas niños sin brazo sin piernas le preguntaban ¿se puede perdonar? y él decía es que nuestro Dios es un Dios de amor que no solo nos enseñó a perdonar al que no nos quiere sino a amarle y les voy a decir más y les voy a decir más cuando los musulmanes nos ven salir a los campos a coger a los niños a las mujeres salir a ayudar y a coger a todos se quedan tocados y no entienden por qué lo hacemos porque su lenguaje no está en amor en cambio les cuestiona por qué estáis haciendo eso y se están produciendo conversiones de todo signo solo con el testigo ahora eso sí cuando a uno le asesinan a su hijo le dejan sin casa le quitan todo lo que tiene lo primero que sale no es el amor el obispo hay uno de los obispos que nos dijo que él llevaba él le pusieron un compazo en su iglesia a la media hora había misa y pensó pues voy a celebrar solo pues no llegó toda su comunidad y a partir de ese momento empezó todo un camino para enseñarles y ayudarles a aprender a perdonar y a sanar la herida tan fuerte que tienen y les acompañó y cuando conocía a Rebeca a la cual conocimos que es no sé si han habido hablar de ella es una mujer es una mujer nigeriana que le puede que a la que le pasó le ha pasado todo lo peor que le puede pasar a una mujer llegaron luego de Boko Haram que los vistas islámicos estaba con su marido y sus dos niños salió corriendo como a los maridos los asesinan y ahí ya las hacen prisioneras decidieron separarse pero ella estaba embarazada y no puede correr mucho o yo una metralleta y pensó que había matado a su marido y siguió corriendo la cogieron y la obligaron a convertirse y ella dijo no y entonces a uno de los niños lo tiraron a un mar a un río a un lago y vio como moría su hijo y la obligaron a convertirse y le dijo no le dio en tales patadas que perdió el niño que esperaba la violaron sistemáticamente con lo cual tuvo un niño de los terroristas y en la cultura africana el padre da como la identidad al niño con lo cual esta pobre pensaba que su hijo era terrorista y ella decía que cada vez que le hacían algo ella rezaba y rezaba el rosario y rezaba todas las noches y se lo se dio con los dos niños que quiso abandonar al niño terrorista pero al cruzar un río cuando se escapó al cruzar un río se encontró una persona que le dijo no lo dejes ese niño te va a dar mucha gloria y era un cristiano y llegó se encontró con un sacerdote ella no paraba hablar de su obispo de su obispo de su obispo y yo pensaba ¿qué tendrá este obispo? este obispo es que fue un padre que le enseñó a perdonar entonces cuando a ella le preguntaban ¿has perdonado? ella decía sí nuestro señor nos enseñó a querer a los enemigos claro yo después de su historia de ver su historia se me partía el alma pero es que la veía es la cara y verdaderamente la tenía en paz lo que no significaba que no ausencia de dolor estaba en paz no había ausencia de dolor y ella había perdonado pero ¿quién le había ayudado a perdonar? su obispo y ese sacerdote que la había acogido y yo creo que lo que he aprendido de ellos de los cristianos como los llama el monseñor Chava los mártires vivos esos mártires vivos que dice que no se fueron a la época que estuvieron 5 años que prefirieron todo a renunciar a su fe a ser infieres he aprendido la fidelidad la fidelidad está al límite la capacidad de perdón el amor una fe ciega en la oración es impresionante el rosario bueno tiene mi marido pero monseñor Aguirre de la República Centroafricana la última vez que le vimos me dio a los dos un rosadito chiquicito hecho me dijo mira está hecho de huesos lo han hecho mis catequistas cuando tengas un momento malo cuando tengas un momento duro tú haz como ellos que lo agarran fuerte en la mano y te bueno y lo rezan Rebeca llevaba el rosario en la mano y lo iba rezando y lo rezaba o sea una confianza en la providencia divina impresionante una seguridad en un Dios que no les falla una alegría serena monseñor Chávez el otro día le decían siempre que hay por lo que usted ha vivido con los tramos que ha vivido y le decían tenemos esperanza también sabemos disfrutar somos alegres esa esperanza y a mi me cuestiona me cuestiona pues como vivo yo como vivo yo como ellos siempre nos piden lo que yo les digo rezar por nosotros no os olvidéis pero eso lo voy a retomar a todos esos cristianos perseguidos necesitados que esta navidad no van a poder vivir en libertad su fe o que a lo mejor al día 25 en iglesia van a perder la vida yo a ella les encomiendo y les pido que les proteja esta navidad y a todos ustedes pues millones de gracias por estar aquí esta noche